Así que el ministro del interior que se ponga a trabajar rápidamente para poder contraatacar el flagelo de la inseguridad ciudadana que nos afecta absolutamente a todos. Enérgica fue la respuesta de la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad, Rosario Bazán, a las expresiones del ministro del interior, José Pérez Guadalupe, quien en la víspera declaró en una radio nacional que nuestra ciudad exporta delincuentes. Totalmente desatinada esa situación. Sin embargo, estamos nosotros todos seguros de que hay un problema en la seguridad, pero de ninguna manera vamos a aceptar una expresión desatinada, desenfocada por parte del ministro, sobre todo cuando es el ministerio del interior el responsable número uno respecto a la seguridad que debemos tener en la región. Bazán explicó que las consecuencias de dichas declaraciones del exjefe del INPE podrían traer serias consecuencias, más aún cuando en el pasado se luchó para que la ola de inseguridad no espante a las inversiones. Ese comentario circula rápidamente en todas las redes sociales que leen nuestros clientes, la banca internacional y de pronto Trujillo exporta delincuentes, eso es lo que dijo el ministro, ¿verdad? Entonces de inmediato tenemos que revertir ese comentario desatinado con hechos reales. También respondió al fuego con fuego y asegura que la delincuencia que impere en nuestra región es responsabilidad del Ministerio del Interior. Si él dice que Trujillo exporta delincuencia, nuevamente es el resultado del trabajo de los ministros del interior anteriores y también de su propio trabajo. El alcalde de Trujillo, Lidio Espinosa, también rechazó las expresiones de Pérez Guadalupe, más aún cuando éste ha felicitado los esfuerzos de los municipios liberteños para hacer frente a la ola de criminalidad.